En un acto de solidaridad, estudiantes de la carrera de contaduría pública de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho entregaron ropa para los privados de libertad del penal de Morros Blancos, respondiendo a una necesidad que ellos manifestaron por este invierno crudo que se viene y no cuentan con ropa de abrigo. Hicimos una actividad de bien social, lo que es para el penitenciario de Morros Blancos. Hicimos la entrega al director penitenciario de unas bolsas de ropa y también una bolsita de víveres para que les pueda servir de mucha ayuda. Agradecer al ingeniero Ricardo Colpare y también a la comunidad universitaria a ese aprendo de solidaridad contra la población penitenciaria más que todo. Como puede decir que el frío es para todos, para ricos y pobres, pero hay personas que tienen para abrigar si hay gente que no tiene. Y lamentablemente dentro de la población penitenciaria hay mucha gente que no tiene. Agradecer a voluntariados universitarios por el gesto noble que tienen como personas, como seres humanos, como personas de bien. Y vamos a seguir trabajando en coordinación constante con aquí el doctor Pinto y obviamente se va a evaluar obviamente con el trabajo en dirección departamental para hacer la distribución como corresponde a los más necesitados que se encuentran como internos en el recinto penitenciario. Esto habla por sí solo, es un acto solidario de los jóvenes, un acto voluntario y que esperemos de que llene una sentida necesidad que tiene el penal de dar un poco de calor a los internos. Ahí también hay niños, niñas, hay jóvenes y obviamente pensamos que esto va a ser de mucha utilidad. Los estudiantes manifiestan su experiencia por esta labor de solidaridad que realizaron. Una experiencia muy bonita, ya que colaborar a las personas se siente algo bien y incentivar a la solidaridad de las personas para colaborar al que no tiene. Lastimosamente las personas que están aquí en la cárcel de Morros Blancos, algunas personas no cuentan con alguna prenda de vestir para cubrirse de ese frío y es por eso que nos ha tocado en los corazones de los universitarios de la carrera de contabilidad la cual nos hemos movilizado y poder recaudar, no mucho, pero algo para poder colaborar. He ido a varias personas a solicitar su ayuda para esas personas que no lo tienen y ha sido muy grata la aceptación que nos puedan donar algunos de sus pertenencias para que podamos ayudar a las demás personas. Ha sido muy bonita la experiencia de reconectar, ayudar a otras personas que no tienen nada que ahora como nosotros les hacemos solicitud de apoyo para ellos. Colaborar con ropita o con víveres a aquellas personas que lo necesitan, digamos que están viviendo un momento de crisis como sigue la pandemia y creo ayudarles con lo que tenemos a veces que no utilizamos en nuestra casa y somos muy solidarios para ayudar a estas personas que necesitan. Algo de 17 estudiantes hemos participado en la carrera de contabilidad y bueno, fue una idea además de licenciado.